¿Usted hincha de América? Ay viejo, ya nosotros vamos a todos lados viejo A ver enfocame aquí a ver si es cierto la cámara, ¿dónde está? Yo que brisa, brisa, a todos lados No, es que me confunde Poli porque es que no tiene la camisa Dijeron que era prohibido entrar explosivo al estadio Ya el hombre anda con unos explosivos ahí portando una cosa Hay que arribetear a este man papi, venga ¿Usted cree que usted está en su casa? Saga el favor y se va, documentos de amo, tóngame el favor Positivo para explosivos comandante ¿Era bombita? Además este chichipato porque este no le pone la camisa Venga viejo Oiga No Oiga, ni en Plutón ha llegado la tecnología de esta marca ¿Usted dónde compró esto? Chichipato Ni los extraterrestres y vete de la marca Venga pa, venga Venga pa, bienvenido a tiempo del hincha Bueno, ahí, venga ahí A la opinión del partido cortico Como la gente no quiere hablar Venga amigo, bienvenido a tiempo del hincha Y bueno, su balance es lo que fue esta buena victoria No, Barça Amigo, su balance es lo que fue esta victoria No, un excelente partido Un gran partido jugó el América Merecemos el liderato Eso es muy importante Y aparte que el equipo muestra una cara diferente y de local Claro que sí Hay que seguir adelante Y meternos a los ocho Que es lo primordial En lo que es el balance del juego del equipo ¿Le gustó? ¿Cree que el equipo mejoró? ¿Todavía está debiendo cosas? De pronto todavía debe un poquito Un poquito Uno tiene que ser consciente que debe un poquito todavía Pero eso hay que ir mejorando ¿Qué cosas debe? Como el poder defensivo Me parece a mí el América En el primer tiempo Llegaron mucho de cabeza Llegaron Pudo haber Pudo haberle marcado un gol Pero Afortunadamente Bueno, no entró el balón para ellos Y a nosotros sí Un gol que era lo importante ¿Con un golazo? Un golazo, sí El copito se lo merece El copito se lo merece Victoria, segunda en línea de América ¿Se cambia la cara como local? Sí, se cambia Ya llevamos dos partidos de local sin ganar Pues el partido es todo muy bueno Hágamelo a ver Un momentico ¿Qué pasa mi poli? ¿Qué pasa mi poli? ¿Qué pasa mi poli? ¿Qué pasa mi poli? ¿Qué tal le pareció el partido? Muy bueno, muy bueno No, pero hablar uno Pues chichipal Gracias, yo he ganado Gracias, yo he ganado ¿Ganamos o no ganamos? Ah, bueno No te vas a ir a ribetear ahora ¿Tu balance de lo que fue este partido hoy? Pues muy bien Gracias a Dios Hicimos el gol Este Lo celebré muy bien Este Me gustó como jugaron Jugaron con mucha fuerza Se posicionaron bien Fue bien el partido Estuvo complicado Duro estuvo Pero Gracias a Dios El cambio le dio al profe De una Entró Jopito Y gracias a Dios Se dio el gol En un partido muy cerrado Esperando seguir sumando Y Dios quiera Vamos saliendo poco a poco De esto Que ha estado complicadito Pues Un primer tiempo Que La verdad Nos faltó Concretar muchas ocasiones De gol Y pues Gracias a Dios Pues Dentró Jopito Y fue el gol del banco Prácticamente ¿Y qué cambia América? La cara del local Porque es que estaba debiendo mucho De visitante muy bien Pero el local ahí más o menos Igualmente Igualmente El partido fue muy regular Bueno no fue El partido fue muy regular hoy Creo que hizo falta mucho Vergara Y Rangel Venga 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 Hágame un jugador Que el hombre como que parece talibán ¿No? Usted En la jugada pues Vamos a hacerle la inspección A el jugador ¿Cómo quiere que yo le hable a usted? Acá lo que transmitimos Somos nosotros Chichipato Este es el fútbol Que tenemos que ir Con los niños en el estadio Es una cosa sabrosa Que nosotros estuvimos aquí Poniendo orden Por hoy Ya pueden venir los niños aquí Aunque el hombre parece talibán Pero Igual la seguridad está aquí ¿Sí o no? Métenos la máquina Pues haga el favor Y haga de serio Hay que ribetearlo Usted qué caballero Hágame el favor Positivo de pie a cabeza ¿O yo? Así es que transmitimos Nosotros con pasión La mecha ¿Sí o no?